Niños, mujeres embarazadas y adultos mayores aparecen dentro de las 140 personas que por precaución salieron de sus casas en su mayoría del sector de Cabagra y que se encuentran en un albergue en la lucha de Potrero Grande y que son víctimas de la situación que se vive en los territorios indígenas en Buenos Aires de Punta Arenas. Bueno, estamos aquí por medida de protección por los hijos y por los nietos y que no vamos a arriesgar nuestras vidas sabiendo que vienen a sacarlos de nuestras casas pensando en que no tenemos nada aquí. Al menos nosotros tenemos casi 50 años de vivir aquí y no vamos a salir así muy fácil de aquí a la tierra hasta que el gobierno nos suelta algo. Soy indígena Bribri, natal aquí de la ciudad de Cabagra, originario del clan Durigua. Mi situación es la misma que están viviendo todos. Soy indígena legítimo aquí de Cabagra. Fui invadido hace 22 días, me echaron afuera, tengo mi ganadito ahí metido en ricas ajenas, estoy alquilando pasto. Y estoy aquí porque apoyo a todos los demás que estamos viviendo la misma situación. Entonces, de todo caso ya yo perdí mi finca, pero estoy aquí apoyando, apoyando a los hermanos que dicen llamar blancos, no indígenas, pero porque estamos aquí unidos todos. Nosotros estamos aquí luchando por un deber. Sea como sea lo que tenemos, nos ha costado. Nosotros queremos una respuesta, o sea, que nos tengan, que nos van a hacer, que nos, bueno, queremos una respuesta. Yo soy indígena, con lo de que hablan de superaciones de tierra, no estoy de acuerdo, porque tengo la mía, nadie se me ha metido. Soy muy llorona, y como se llama, y no estoy de acuerdo con eso. Mi situación es ver estas situaciones tan difíciles que se han dado, el tormento que ha vivido la gente el día 24, creo, y 25. Es un tormento, bueno, todo ello es lo que se está viendo aquí en este salón. Y la preocupación de nosotros, que no tenemos seguridad nosotros, ni de nada, no tenemos, prácticamente estamos desamparados de las autoridades. Bueno, gracias a la colaboración también de Rafa, y aquí esta comunidad vecina que nos alberga, porque yo no sé a dónde hubiera venido esta gente, o a dónde hubieron venido. Bueno, en el caso mío yo no tengo familia pequeña, pero sí, soy vecino de esta comunidad y me preocupa tanto ver esos niños que, bueno, que aquí ya las muestras se dan. El Comité Municipal de Emergencias sigue trabajando fuerte para colaborar con estas personas que desde inicios de esta semana comenzaron a abandonar sus viviendas. Hemos mandado colchonetas a través de la comisión, hemos mandado bovijas, hemos mandado alimentación, hemos hecho lo posible para que pudiera venir acá a costalicense del Seguro Social, para que venga la gente del PAN y para que viniera también el Ministerio de Salud a ver la situación que viven estas familias y que ahorita están un poco asignadas aquí en el Salón Comunal de la Lucha. Una realidad que se vive en torno a la situación en Buenos Aires.